Puebla contiene, Puebla tiene dos bibliotecas llamadas de fondo antiguo que han sido reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo. La primera es la Biblioteca La Fragua, ubicada en el edificio carolino de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y la segunda es la maravillosa Biblioteca Palafuxiana. La Biblioteca Palafuxiana, que depende del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, acaba de estrenar directora en la persona de Daniela Jaramillo. Después de muchos años, de muchos años de que la maestra de la doctora Estela Galicia fuera directora de la Biblioteca Palafuxiana, ha llegado una joven y nueva directora. La maestra Jaramillo fue directora de la Biblioteca de la UDLA y ahora llega como directora de esta biblioteca que tiene muchos proyectos auspiciados por don Alfredo Harp Elú. La Biblioteca Palafuxiana, que aunque se considera un museo por las características históricas de su acervo y por el mobiliario maravilloso que contiene, es una biblioteca viva que puede ser consultada después de llenar algunos requisitos. Nueva directora en la Biblioteca Palafuxiana, una de las maravillas que Puebla ofrece al mundo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.